Bialystok es una ciudad polaca situada muy cerca del actual límite con Bielorrusia. Si ha habido un lugar en el mundo, donde las fronteras han cambiado desde el siglo XIX hasta hoy, ese ha sido la Europa del Este. Al inicio de esta historia, en 1859, la ciudad formaba parte del Imperio Ruso de los Ares. Allí pasó su infancia a nuestro personaje, Ludwig Lazar Samenhoff. De origen judío, su abuelo y su padre se habían dedicado al estudio de las lenguas. Sin embargo, la sensibilidad de Samenhoff le llevó a dedicarse a otra profesión que también era una salida habitual de un judío, la medicina. Estudió en Moscú y se dedicó toda su vida a la oftalmología. Aunque Samenhoff no siguió los pasos de su padre y abuelo, lo cierto es que heredó la facilidad de ambos por el aprendizaje de idioma. Si alguien merece el apelativo de políglota, ese es Samenhoff. Hablaba perfectamente el polaco, el ruso y el yidis, que al fin y al cabo habían sido sus lenguas maternas. Pero es que a lo largo de su vida aprendió el alemán, el francés, el griego, el hebreo, el inglés y el latín. Y del español y del italiano conocía lo básico. Pues bien, para Samenhoff esto no era suficiente y dedicó varios años de esfuerzo y duro trabajo para conformar su propio idioma. Samenhoff es el creador de lo que conocemos hoy como Esperanto. En su juventud, nuestro protagonista creció rodeado por los conflictos entre las diferentes comunidades que convivían en Bialystok. Polacos, judíos, rusos, alemanes y lituanos. Llegó a la conclusión de que la mayoría de problemas tenían como origen la incomprensión, algo que se podía evitar si todos hablaban el mismo idioma. Samenhoff creía que una lengua común para toda la humanidad podría ser un vehículo para el entendimiento. Eso le permitió ser nominado en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz. No se conformó solo con crear un idioma. También intentó desarrollar su propio código moral, al que denominó Omaranismo, y que se basaba en un principio ético básico conocido como la Regla de Oro. Trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Samenhoff murió en la ciudad de Varsovia en 1917. Murió sin ver el final de la Primera Guerra Mundial. En vida, se casó y tuvo tres hijos. Pero la historia de la familia de nuestro protagonista no tiene un final feliz. Prácticamente todos sus miembros fueron asesinados durante el holocausto.